300 personas defraudadas por la agencia de viajes Saltillo han puesto 24 demandas tanto en la Procuraduría Federal del Consumidor como en la agencia del Ministerio Público, pero la presunta defraudadora Patricia Cuny Gutiérrez, quien está emplazada para sostener una plática conciliatoria en Profeco el próximo viernes, aparentemente se volvió ojo de hormiga porque nadie la localiza ni en su negocio ni en su casa. Fuentes bien informadas de Profeco dijeron que hay 24 quejas presentadas, pero algunas son colectivas y hay unos 300 afectados que están reclamando un monto que ya ronda el millón de pesos y los afectados presentaron 24 denuncias penales ante la Procuraduría de Justicia, también de manera colectiva o individual y en total rebasan las 300 personas. Sin embargo, se siguen acumulando quejas y denuncias y no se ha localizado a Patricia Cuny Gutiérrez, quien no está ni en su casa, ubicada en la calle Distrito Federal, en la Colonia República, ni en su negocio de la Plaza España, porque presuntamente huyó de la ciudad y aunque está citada para comparecer ante Profeco el viernes por la mañana, es muy probable que no acuda ni envíe a sus abogados. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.